Varias partes del mundo están experimentando un rebrote de coronavirus. Un caso que ha llamado mucho la atención es Alemania, que ayer domingo decidió tomar medidas excepcionales de restricción para frenar los contagios. Y vamos a ir justamente hasta Alemania, en Rottweil, en el oeste del país, se encuentra la mexicana Fabi Tau, quien nos toma amablemente la llamada. Fabi, muy buenas tardes para ti. Hola, buenos días, Pascal. Bueno, pues cuéntanos cómo se está viviendo en Alemania este anuncio. El viernes pasado tuvieron casi 600 casos, un nuevo récord. ¿Cómo están reaccionando los alemanes a la información y a las medidas que ayer se anunciaron, Fabi? Pues mira, yo noto una situación muy compleja hoy en día en Alemania. Efectivamente, la gente está muy preocupada porque los números han ido aumentando significativamente, tanto infecciones como muertes. Y pues el gobierno está muy ocupado en solucionar y aplanar la curva. Oficialmente ya se sabe que... No se sabe, perdón, qué fue lo que ha provocado esto. Se ha descontrolado por completo esta segunda ola. Y a pesar de eso, la población no se ha relajado. O sea, hay medidas, no perseveran los días anteriores, pero la gente no ha relajado, o sea, no ha bajado la guardia. Digamos que entonces no hay una causa evidente, no hay reuniones, fiestas, encuentros en lugares cerrados que uno pudiera decir, ah, pues está subiendo el número de contagios por esto específicamente, es lo que nos quieres decir. Sí, bueno, pudo influir nuevamente, que nuevamente abrieron lo que fueron las escuelas y los negocios, pero a ciencia cierta no se sabe. Todavía hace unas semanas permitían reuniones con muy poca gente, pero ya a partir del sábado ya se endurecieron las medidas y a partir del miércoles se endurecen en Alemania en general. ¿Cómo está tomando la población las nuevas restricciones, las anunciadas el día de ayer? Pues fíjate que algo que tiene la cultura aquí en Alemania es que la gente está muy comprometida. La gente se preocupa mucho siempre lo que se refiere al bien común. Como todo, hay grupos de gente que no lo apoyan, que están en desacuerdo, pero afortunadamente son los menos. Pero en general la gente se cuida. O sea, la verdad yo veo en las calles toda la gente con cubrebocas, en los negocios tú ves cómo están todas las medidas de higiene implementándose, se controla la cantidad de gente que ingresa a los establecimientos por la cuestión de los aerosoles, de ventilación, etcétera. Bueno, una de las medidas más extremas va a ser el cierre de escuelas, ¿no? Es una de estas medidas anunciadas. Así es. A partir del miércoles ya se cierran lo que son los colegios, del 16 de diciembre hasta el 10 de enero. Van a mantenerse cerradas. Únicamente los colegios, las clases que tienen algún cierre, o sea, los últimos grados, van a tener clases en línea. Los demás van a tener las vacaciones adelantadas hasta el 10 de enero. Bueno, ¿y qué se está diciendo, Fabi, en Alemania de la vacuna? ¿Para cuándo podría comenzar a aplicarse? Ya la semana pasada empezó en el Reino Unido, hoy empieza en Estados Unidos. ¿Para cuándo podría comenzar la vacunación en Alemania? Mira, no tengo exactamente el dato. Lo que sí te puedo decir aquí en lo que es la capital de mi estado, que es Stuttgart, ya empezaron la construcción de dos centros en donde se va a aplicar la vacuna. Y también todo lo que es el personal médico, todo lo que son practicantes, estudiantes, se están capacitando, inclusive en horarios extras, para poder aplicar la vacuna. Por ejemplo, lo que son los practicantes, van a poder aplicar la vacuna siempre y cuando esté un médico supervisando el apoyo. Entonces, yo creo que ya no tardan. No tengo exactamente el dato. Y preguntarte por último, en Estados Unidos van a tener que hacer una campaña que costará 250 millones de dólares para convencer a la gente de que se vacune. ¿Cuál es la percepción en Alemania de la mayoría de la población respecto de la vacuna? ¿Tú ves resistencia a la gente a vacunarse? No, no, para nada. Para nada. Te decía que hay una cultura de cooperación muy grande aquí en Alemania y la gente se preocupa mucho por el bien común. Y uno de los mensajes que nos daban es que las medidas iban a tener un gran impacto sobre muchas personas, sobre todo en estas fechas que son especiales. Pero tendrán también un efecto muy positivo para el sistema de salud. Lo que se quiere evitar es que se satúnen los sistemas de salud y que todos estemos bien lo más pronto posible. Y eso únicamente con responsabilidad y cooperación. Bueno, entonces el miércoles, ¿verdad? Es cuando empiezan ya estas diferentes medidas anunciadas el día de ayer. Sí, el miércoles. El miércoles ya inicia todo lo de todo. En mi estado, que es Wallen-Württemberg, empezamos el sábado. Sí. Pero tú sabes que aquí las decisiones finales las toman cada estado. Cada estado. Exactamente. Merkel coordina, concilia, pero el ministro presidente de cada estado toma la decisión. Entonces en mi estado, a partir del sábado, ya se indudicen medidas. En general en Alemania, a partir del miércoles. Pues muy bien, Fabi, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana en el programa. No, muchísimo gusto. Gracias. Igualmente, Fabi Taub, mexicana, en Rottweil, en el oeste de Alemania. Gracias. 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 Gracias.